No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de sueño. Mi querido King Kong, un placer saludarte, ya platicamos en varios aspectos, pero ya finalizé el entrenamiento. Ya solo falta esperar, porque lo hecho, hecho está, creo que estás listo, lo demostraste, pero quiero preguntarte por las sensaciones de regresar al cuadrilátero, Los Ángeles, Andy, y una pelea que se viene cocinando hace mucho. ¿Cómo son las sensaciones? ¿Cómo te sientes? No, o sea, yo estoy contento, por siempre, Dios nos da una posibilidad más, tanto a mí, por mi edad creo que Dios y mis sacrificios, Dios me da siempre una oportunidad. Yo estoy agradecido y me siento contento por una oportunidad más. ¡Qué maravilla! Tienes un reconocimiento muy grande, porque eres un ser humano que si bien has peleado con varios, pero con los que has peleado, hablan muy bien de ti. Y cito lo que pasó con Wilder, vino a saludarte, te dio un abrazo, y qué bonito que la gente del boxeo te quiera. Sí, sí, sabes, yo no soy hombre de estar hablando, de estar hablando de... Mierda, hablando mierda, ¿cómo decimos? No, así, hablo latino, hablo hablando mierda. Claro. Me gusta, ¿sabes? Demuestro lo que soy. Claro. Si eres un hombre que no sirve, te hago entender que no está bien. Exacto. Y si hay que tener bronca, la tenemos. Y si no, ahí estamos. Y eso es lo que sucedió principalmente con Wilder. Wilder es un boxeo, yo lo admiro mucho. Y lo admiro mucho por ser humano como es. Y nada, tú sabes, boceo así. Completamente acuerdo contigo. Dicen, bueno, este dicho es mío, yo soy un caballero con los caballeros, y soy un hijo de puta con los hijos de puta. Sir, we are in interview. Sir, we are in interview. Entonces decía esto, hay que ser como la gente es. Vamos a hablar del pleito, Andy Ruiz Jr., estilo mexicano, el King Kong Ortiz, al que yo conocí como el Mercedes primero, pero bueno, ya les platicaremos. Dos estilos muy cabrones, el mexicano y el cubano. Se van a unir en una noche muy importante. Sí, 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 es importante para nosotros. Ya que luego tenemos el mismo deseo, la misma hambre de volver a pelear por títulos. Ya él lo tuvo, lo perdió. Yo peleé dos veces, lo perdí, lo perdí las dos veces. Y nada, es mi sueño de volver, de tener mis títulos. Fíjate que yo creo que los dos son enormes boxeadores, enorme estilo. Pero te quiero preguntar lo siguiente, al menos es mi opinión. ¿No crees tú que el que tenga más hambre, ojo, esa noche, esa hambre de ganar, de ser, de regresar, va a ganar? Olvídate los tilos, son muy buenos, pero el más hambriento va a ganar. Sí, eso definitivamente va a ser así. Y definitivamente va a ser así. El más hambriento es quien gana esa pelea. Exacto. Sí, esa pelea tú la pedías hace mucho y finalmente se da. Creo que hay que reconocer. Yo la pedí hace mucho tiempo porque somos dos latinos. Andy nació aquí. Somos latinos los más cerca de pelear por títulos. Entonces nos merecemos esta pelea para el ganador tenga sin excusa la posibilidad de volver a pelear. Dicen que los viejos como yo, 56 años, sabemos olfatear. Y yo tengo mi presentimiento de que de cualquiera de los dos lados la pelea se va por knockout. No creo que lleguen ustedes dos a decisión. Bueno, de mi parte yo te digo que no. Porque todo puede suceder, yo digo, pero yo no soy hombre de subida sin por dos saltos. Yo entreno por 15, 16 saltos, pero yo desde que Raffio está parando a la mierda, yo estoy mirando porque quiero asesinarte. Sé que tú vienes con la misma intención que yo. Claro. Hablando de lo siguiente, viene una pelea muy importante el fin de semana. Ustic Joshua de revancha. ¿Cómo la ves y quién gana para ti? Bueno, yo te digo, yo sé que UC tiene, si no está bien enfocado con todos los problemas que ha tenido su país, con la guerra, con la familia. Eso influye mucho, influye mucho, influye mucho. Si no está enfocado, va a perder su título. Yo solo le voy a ganar. ¿Me permites dar mi opinión, aunque el entrevistador eres tú? Sí. Yo pienso que con el agregado de Robert García, el mexicano en la esquina, le van a devolver ese eye of the tiger a Joshua. Y coincido contigo, toda la carga emocional de Ucrania. No sé si Robert García le aporte, ¿no? Robert García es tremendo entrenador, tiene mucha experiencia. Pero va a ser su primera vez entrenando a Joshua. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, esperemos, esperemos que sí, que haga su mejor trabajo. Robert. Sí, Robert, espero que haga su mejor trabajo. ¿Canelo Triple G quién gana y por qué? Bueno, es que es una pelea que me gustaría volver a ver. Canelo es un boxeador, mucha gente habla, pero siempre trae cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Es muy disciplinado, es un hombre muy disciplinado. Yo le doy honor a que honor merece. Un boxeador que tiene mucha disciplina. Esta pelea pasada que perdió, me gustaría volver a que volviera a pelear con B-Boll. Con B-Boll, pero con diferentes dietas. Esa dieta yo la hice y no es buena para ningún boxeador. El pollo no trae nada para... No hay proteína. no tiene proteína, ya lo tuve con Walder, yo cuando peleé con Walder hice la misma y no tenía fuerza de ninguna, mucha velocidad, pero nunca vuelvo a comer el Virtue, nunca más, nunca, ni pollo yo creo que hace más de seis meses que no como pollo, ándele, maravilloso pero me gustaría ver la pelea de Triple Ch y Canelo, va a ser interesante, va a ser interesante porque es fuerza, fuerza y técnica contra bajador, técnico, bochador, Canelo trae mucho elementos muy buenos, oye tres cositas más para dejarte descansar, ya platicamos mucho pero quería sentarme contigo, que opinas de lo que le pasó a Rancés Barthelemy me parece que, yo lo dije y lo tuve en vivo, el referee, no podemos hablar de robo porque es muy jodido, pero si la cagó, la paró para mí antes, o que opinas tu? si, 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 definitivamente, Rancel, yo cuando se acabó la pelea, yo lo llamé y le dije que va, no estuvo bien, no estuvo bien, ese levantó, se levantó bien, caminó normalmente sabía y sabía que estaba lastimado, se levantó bien, cuando viró para atrás, se quedó mirándolo lo miró bien, caminó y le dije, tú me conoces a mí, esto se acabó, ya, él mismo le quitó la pelea por nada, por nada, mi respeto para los hermanos, si, son buenos gozadores, son tremendos gozadores, pero creo que esa una revancha vendría bien, porque esa pelea la van a ver mucha gente, esa pelea la van a volver, la van a ver mucha gente, porque si, este le dio un golpe, ambos se dieron, ambos se dieron el golpe, ambos se dieron el golpe, y va a ser una gran pelea, y no, no estuvo bien lo que le hicieron a Rancel, no estuvo bien, no, no, no se vale, la que te dieron ahí, y dos cositas, cerramos ya con esto, eh, que, que momento pudieras definir tú, porque para mí la edad, sobre todo viéndote tan cabrón como estás, viendo a Triple G, en su momento viendo a Bernard Hopkins, la gente está hablando mucho del tema de que Triple G está viejo, y tú has visto a Triple G, es un cabrón que se ha cuidado toda su vida, tú consideras que se es viejo en el boxeo a los 40 años, cuando realmente has hecho una carrera impecable. Tú sabes, eh, yo sigo uno de los consejos que, que, que tuvo su última pelea con 51, 52 años, no, tú sabes, cuando, eh, la mente, la mente es muy fuerte, la mente del ser humano es muy fuerte, cuando tú tienes sueños, entusiasmo, nadie te puede parar, nadie, 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 nadie te puede parar así como así, y te vas a estar a la par del que, del que venga, sí, sí, y la experiencia es una cosa que es muy fundamental, cuando uno tiene experiencia, es, sí, te puede faltar de la juventud, pero cuando uno se cuida, estás a la parte del otro, a huevo, coincido contigo, a huevo, así mismo, a huevo, entonces, no sé nada, lo que queda es, es demostrar, que llegue el día 4, y demostrar, que, que King Kong, no está viejo, cuando venga la pelea 3PG, esperemos que, que demuestre también, que demuestre lo que, con, que es lo que trae, y así, así es, cerramos con esto, aquella gente que dice, que Andy Ruiz, si no eres rápido, y lo es, pero dicen que tú eres lento, yo creo que, el que te llame lento, no tiene una puta idea de lo que eres tú boxeando, perdón, hay que decirlo, porque, ¿no crees? Esa gente, no sé, no sé, qué pensarán en su mente, o, verán, eh, la televisión fumado, o de espalda, o, verán de espalda, o, no sé, no sé, no sé, pero bueno, tú sabes, yo soy un boxeador, que me, me adapto al boxeador, me adapto al boxeador, encima del ring, ahí, cuando un boxeador, es rápido, hay que utilizar velocidad, cuando es lento, no hay que, meter tanta velocidad, si, te acoplas, me acopla ahí, los esquilos, ¿consideras, y sin ofender a nadie, que, que eres un boxeador más completo que Andy Ruiz? Eh, yo no me, yo no subestimo a nadie. No, 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 pero, 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 creo que uno debe reconocer lo que tiene. Sí, no, yo siempre voy a mí, siempre lo siento, el día que no vaya a mí, el día que piense que voy a empezar una pelea, no me, me quito mi guante, y lo cambio por la mascota. Claro. Pero, ¿sí consideras que eres más técnico, o mejor boxeador, o la ves pareja? Yo, no, yo me siento mejor, en todos los sentidos, si no, no, no. ¿No te subirías? No me subiría. Muy bien. Cuando yo voy a pelear, cuando yo, cuando me dicen, yo nunca digo, con Kenia, a mí, yo peleo con cualquiera, mi manager lo sabe. Eh, cuando eso pasa por mi mente, no, que él, él, me, me, me sobrepasa por, por algo, me quito. Hasta aquí. Hasta aquí. Y mientras tanto, sigo apalando. Muy bien, cerremos. ¿Por qué tenemos que ver tu pelea? ¿Por qué la tengo que ver? Porque esta va a ser una pelea muy interesante. No vas a tener tiempo, vas a estar impaciente en, en tu asiento. No puedes parpadear. No puedes parpadear, porque algo, algo va a pasar. Algo va a pasar. Muy bien. Tanto de mí, siendo mi fanático, como aparte de Andy, siendo fanático de Andy. Porque esto, eh, así va a ser el broseo. A veces uno, con mínimas fracciones de segundo, puede perder una pelea. Una distracción. Una distracción. Sí, está bien. Muy bien. Un parpadeo, pierde, ya, se acabó la pelea. Muy bien. Pues agradezco tu tiempo, eh, al principio debí saludarte, como siéntate, ¿qué volás a hacer? Bueno, ese es mi saludo para todos los cubanos. Sé que, sé que muchos están pendientes. Muchos no piensan, muchos no creen en ellos mismos, porque, porque dicen, ah, yo estoy viejo, ah, ya no voy a hacer lo mismo. No, 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 yo voy a ganarte de la forma que sea, y lo voy a hacer, voy a hacer mi objetivo. Mientras tenga mi mente fuerte y mi mente ganadora, voy a seguir, voy a seguir ahí. Perfecto, pues gracias por el tiempo, compadre. A ti, gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.